buenos días con alegría aquí estamos francisquito por aquí anda un cachito y william está jugando porque como dijimos ayer en el blog de ayer pues no hay colegio hoy por el tema del huracán y nada que estamos en la ya está con taylor en su cuarto fran está aquí que os ha grabado una receta para su instagram mirad esto por favor madre mía o sea qué maravilla con quien paga lo llevan aquí típica de fans giving sobre todo esta época del año que viene ahora la cena más importante del año familiar eeuu está y preparan diferentes tipos de tartas de la de pan quien la de patata también una de manzana o las nueces pecanas entonces estoy haciendo alguna recetilla como esta por ejemplo de pan que le voy a subir a mi instagram para que la podáis hacer también disfrutar si queréis celebrar también o cualquier día de otoño es que es una foto y no voy a faltar nuestra velita de y hay que la tenéis disponible en guiso en la web abre la cara para que la vean por dentro es una pasada de bonitas 100% natural con cera de soja mecha algodón orgánica todo cristalcito todo 100% natural aceites esenciales 100% naturales en fin maravilla pura o como huele que maravilla así que nada maravilloso maravilloso chicos y yo estado de limpieza hemos metido la barbacoa para adentro yo estoy limpiando los baños todo en profundidad fuera así que se pudiera volar las lucecitas del camino del parking la corona de otoño y la barbacoa pues sobre todo por la funda lo hemos quitado de fuera así que ya espero que ha subido un poquitito hace un rato el huracán ha subido un poco más porque había bajado un poquitito había bajado bastante si había bajado muchísimo y nada ahora mismo tenemos lluvia que quedan todavía no y aquí no vamos a notar mucho ahora mismo está lloviendo como veis pero decían que a partir de las 12 era cuando se iba a notar un poquito más porque ya ya entró en bahamas y como que los coges poco más cerca casi que cuando toca tierra pero bueno de momento está tranquilita la cosa se hace viento y eso pero nada esta mañana de hecho hacía más viento que ahora y está lloviendo así que nada vamos a ver qué hacemos hoy la verdad es que que agobios porque es que tengo la sensación de confinamiento sabes esto de que no podemos salir aunque no sea aunque nos dé un poquito el aire yo creo que sí no se espera y dónde vamos que es un sitio cerrado al publicis al walmart al sobras bueno si ha sido aventura con los padres porque quiere ir a la playa para verla bueno es que está loquísimo porque nos ha mandado un vídeo para enseñarnos que el gato dice mira cruce está tan tranquilo igual de repente se ve el agua que le está ya entrando en el patio y yo sé yo te está andrando el agua en el patio dios mío de verdad y se me voy a ir con los viejitos a que vean el huracán desde la playa como me iba a comer la tata de patatas con visito de papas con carne para que taylor lo pruebe si el haya fue el otro día el haya fue el otro día casa de la familia de la abuela de taylor que es cubana y dice yo dice si yo yo llevo a ir a un sitio no pruebo esta comida pero la provee y que rico dice el plátano maduro que le hizo plátano frito y todas esas cosas típicos platos típicos cubanos arroz con frijoles y tal y dice estaba todo riquísimo y dice yo hombre 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 mejor que en cualquier restaurante seguro qué rico por favor que entonces sí que fue la abuela que la abuela que cariño quieres hablar con la abuela que la mamá pues ahora la llamamos pues ya va el estofadito de carne con patatas voy a darle una ebullición ahora y lo voy a dejar ahí un buen rato a fuego alento para que la carne se ponga blandita y las patatas y todo eso pico a todo el sabor como sé que me vais a preguntar porque no lo he dicho le he hecho un sofrito abajo con cuatro ajitos bien picaditos una cebolla bien picadita una zanahoria un pimiento verde y un apio todo picadito he hecho primero el ajito bueno lo primero que he hecho es sofreír un poquito la carne vale para darle al fondo ese toque de la carne he sacado la carne a la que estaba ya doradita bueno doradita no pero selladita y seguidamente he echado el ajito luego la cebollita luego el resto de verduras luego las patatas sal un poquito de pimentón picante movimentón pimentón dulce un poquito de pimentón también pimienta recién molida pimienta negra he rehogado un poquito con un poquito de tomate triturado luego le he añadido un poquito de vino tinto cuando el vino tinto se ha evaporado le he añadido caldo caldo de carne también hojas de laurel y un poquito de tomillo y ahora ya he cubierto todo con el caldo y voy a poner en ebullición y luego ya a fuego lento bueno tomate la tuviera luego te duele la barriga no me seas tramposo no me seas tramposo mejor es que no te va a doler sino la barriga y ahora me voy a poner con recoger todo sí pero guarda lo guarda lo que lo guarda que como no tenemos nada que hacer pues me pondré después a recoger todo eso ahora me estoy peinando por eso tengo mañana no hay colegio tampoco sí que te ha pasado guarda todo eso william ahora mismo no 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 Bueno, ya va quedando menos, madre mía, que jaleo, dios mío. A mí me da un toque el garaje que no vea, así que tampoco queremos gastarnos un dinero al comprando estantería ni nada así porque estamos de paso. Entonces lo más ordenado dentro de lo que se puede tener, un garaje ordenado sin invertir. En exceso, nada más que en estas cajas que luego nos las podemos llevar. ¿Eso no entra? De lado, igual. Habrá que ponerla de lado. No sé si entra, te he dicho, mira a ver si entra, si no para meterlo en una bolsa, esa bolsa que te la he dejado ahí del Ikea. Mamá, esto creo que sí que cabe. ¿Cabe? Sí, cabe. Ah, mira, ese cabe muy bien. Qué bien, William nos está ayudando un montón, ¿eh? Era la última. No cabe, vale, pues en la bolsa del Ikea. No, 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 porque es que no queda más. Es que hay que dejarlo en la bolsa del Ikea. Mamá, esto está salido, ¿eh? Vale, pues mételo. Y ahora lo último. ¿Y faltan esas? ¿Esas? Pero si esas no caben. Ah, esas no caben. Ah, vale, vale, que tú ya has probado, ¿verdad? Mira. Es verdad, es verdad, es verdad. Vale, vale, vale. Ok. No cabe por este lado. Ok. Parece que ya hoy llegó el día. Y voy a arreglar el tema de los cables de la tele. ¡Alucidio! Voy a intentarlo por lo menos. No me lo puedo creer. Voy a intentarlo. Lo que voy a hacer es que cada vez que un poco la tele me dicen los carameluchis. Ya. Oye, que no... Ya, pero es que siempre tenemos algo, siempre hay algo. Yo me he tenido que echar aquí porque qué mareo. O sea, es que hemos comido y nos hemos puesto a... Creo que la presionamos frica también actúa porque yo hoy llevo todo el día como regular. ¿A que sí? No me siento bien hoy. Puede ser. Yo voy a ir por la presión. Puede ser que... El huracán. El huracán Nicole. La Nicolita. No vea la Nicolita. A ver. Tengo este cable. Tengo un cable aquí montado. Increíble. En fin. A ver. Este cable... Es una HDMI hembra que va a ir... Creo que con este cable. Porque esto es un adaptador. Esto de aquí. ¿Veis? Es un adaptador para cambiar HDMI. Por ejemplo, si tengo... Imagínate que tengo Alexa, la Xbox y la Play, por ejemplo. Con ese botoncito del medio voy cambiando entre una y otra. Así no tengo que tener tres HDMI conectados a la tele. Pero ¿qué pasa? Que se ve aquí en medio. Entonces voy a alargarlo hasta debajo del mueble para que no se vea. ¿Veis qué voy a hacer ahora? Porque es ahora o nunca. Oye, hoy todo es ahora o nunca. Me he comido una bolita de taparindo con chile. Se me ha quedado ahí. Tengo un vicio. Dios, qué vicio mal, mano. Bueno. Voy a hacer buba por primera vez. Y esto es tapioca. Bolitas de tapioca. Vienen así. Yo las compro en Amazon. Vienen así en paquetito. Y se supone que se hierven en agua cinco minutos. Y están listas ya para hacer la bebida. Así que voy a hacer smoothie. Que tengo en el frigorífico que compré hace tiempo. Voy a hacer. Y le voy a echar bolitas de tapioca. ¿Alguien quiere? Sí. ¿Tú quieres? No, no. Vale. Le voy a decir a la diaya Tyler si van a querer ellos también. Porque luego esto es lo típico. Que luego también quieren. Lo típico de que la haces tú a cara perra. Exacto. Y no la hagas nada. A cara perra. Sí, sí. A ver. Uy, ahora este viento, ¿eh? Ahora sí. No va mal. O va mal. Ay, Dios. Uf. Es que lo tengo bien. Empezamos bien. Empezamos bien, ¿eh? A ver. Ahí me he recogido el pelo, pero lo tengo planchado. Y me lo he recogido ahí porque... Aquí está mi mix de frutita. De frutos del bosque. Así que voy a necesitar entonces. Voy a poner primero... Fíjate. Bueno, sí. Voy a... ¿Por dónde empiezo? Yo me voy a ir viviendo eso para... Voy a hervir esto. Voy a hervir esto. De la... Así la estoy colada y ya. Exacto. Exacto. Voy a hervir aquí. Me la voy a ir. Baby, no me llames que estoy... Tú sí quieres, ¿verdad? Bubba. ¿Eh? Sí. Voy a poner que hierva. Bien. Esto por aquí, mientras hierve. Y ahora voy a coger... La licuadora. ¿Dónde tienes la licuadora? ¿Cuánto? 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 Como ahora somos familia numerosa... Yo puedo tenerlo ahí. Claro. Bueno, no. Ya. Sí, porque si lo tienes guardado no lo usas tanto, ¿verdad? Pero es que no quiero tener tantos chismajos en la cocina, la verdad. No me cuesta trabajo quitarlo, ¿de ahí? No cuesta. Me cuesta más verlo ahí con los pies. No importa lo que hay porque tiene que ir yo el cookie. ¿Cookies and cream? Sí, pero es que me tienes todo, mira. El abridor... Sí, el problema es que no... Ah, ya. Es que no, ya me lo da. ¿Esta cómo va? ¿Ah, sí? No. Ajá. Es enorme, ¿eh? De nada, sí. Está muy bien. Pues vamos a echar aquí... Lo primero de todo, vamos a echar... La fruta. Vamos a echar esta frutita... Está bien, porque son unos cuantos, ¿eh? Somos unos cuanticos, ¿eh? Sí, y plátano para darle un poquito así como de dulzor. No está bien así, ¿eh? Arroyo al público, no me va a quedar sin leche, sin plátano. Sí. Bueno, esto de aquí. Ahora tenemos esto y ahora vamos. Voy a echarle un platánico... Madurito. Sí, los plátanos están bien maduros. Le voy a echar dos. Le voy a echar dos porque ya están tan maduros que no se van a... Apenas a comer. Bueno, ahora le gustan así, tenés que ir. Voy a echar esto. Porque William también va a querer, además, seguro. Eso por ahí. Me voy a echar el plátano. Le he hecho, pues... Le voy a echar la leche. Pues no sé si va a venir chica... Voy a coger la tuya, ¿eh? Bueno, voy a mezclar las dos. ¿Sí? Claro. Bueno, son las que tal de las dos. Sí, las dos son de avena. Esta es la yentage. No sé que esta es la yentage. Esta es la yentage. Tarde. ¿Eh? Tarde. Se lo he echado. No hay leche. Voy a echarla ya toda. Aquí tengo. Máximo de líquido hasta en tope. Con la cope. ¿Sabes qué le voy a echar también? Hay galletas como las marías, sí, ¿verdad? Sí, bueno, ahí, ahí, en la arriba hay galletas marías al fondo. En la primera banda, al fondo. Ahí está, ahí está. Porque las galletitas le dan un toquecito tremendo. Ay, me encanta. Que teníamos que ir al Walmart, pero el Walmart está muy lejos, ¿verdad? Vamos a coger el coche. Está muy lejos. Vamos a ir al día. Vamos a ir a cortar de galletitas. Un poquito más. Y ya está. Yo creo que así va a estar rico. Esto ya está hirviendo. Así que voy a echar una uva. Voy a echar la bubita aquí. ¿Me estás diciendo a mí? ¿Eh? Ya, son así las bulitas de uva. ¿Me estabas hablando a mí? ¿Eh? ¿Dónde están las cosas? Un minúticos ahí. No sé qué es iris a mamá para agarrar. Esto está así. Y ahora vamos a darle caña a la marraña esta. Aquí. Medium. Vamos a empezar con medium. ¡Listo! ¡Uf! Ha quedado súper espesito. Está tremendo. Tremendísimo. Voy a echarlo aquí en estos vasos. Voy a echarlo aquí en estos vasos. A ver, espesito. Me ha quedado. Qué buena pinta esa. Sí, está bien, sí. Me ha hecho no hay una batida. ¡Ah, qué rico! ¿De qué es, no, eh? ¿De frutas silvestres? Con buba. La buba no sé. A ver, voy a ver. Voy a coger uno. ¡Uy, qué bueno! ¿Eso es buba? ¡Buba, buba! Eso ya hay que fiar, ¿eh? Ya, ya, ya. Voy a levantar a la buba un poco. Creo que me he pasado. ¡Color batido! Creo que me he pasado. Acá la... Bueno, este ahora le he hecho el aire a la buba. Voy a ir echándoselo a William. ¡William! ¡William! ¡Ay, no! Se me había gustado la serie del móvil. ¿Quieres el batidito? ¿Quieres el batido? ¿Así, de fruta? ¿De frambuesas? De fruta del bosque. Te va a gustar, ¿eh? ¿Seguro que no? La tarta y está ahí la hermana a tomar. ¡Ay, pobre! Bueno, cuando vengas te lo hago. Tiene que ver el... 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 Oye. Es que no lo veis. Pero tiene pintón. Debe a dar. Es la que tiene que hacer con esta cañita, si no, no puede coger el buba. Sí, en el Carrefour comprar las bolsas congeladas, bueno, en cualquier supermercado, en el Mercadona. ¿Tú estás congeladas? Sí, yo la compraba en el Mercadona. Que puede hacer el mango, el mango, el guía y el de todo. Este para el aire y este para el aire. ¡Ah! Y ahora voy a hacer los nuestros. Ay, que no os lo estaba enseñando, que me estaba hablando con mi suegra y no... Vaya pintón, sí. Pues al final... ¿No ha sobrado? Yo pensaba que iba a sobrar y no ha sobrado. Otra vez. Qué pesadito, eh. Ah, porque Lenda va a repetir. Mira yo. Voy a ir a esto. Oye. No es por nada. No es por nada. Ay, necesito las cañitas grandes. A ver si... Qué rico. Qué rico. Chico. He puesto el revista. No sé. No, pero qué pintaza tiene. ¿El bubo está? Abajo, claro. Mira. Pues listo. Chin, chin. Uy, suena como... Suena de hueco. Yo no sé qué es con estas pajitas. Ya, es que es tan gorda. Hay que hacer una fuerza. Está buenísimo. Se sube la buquita. Está bueno, ¿verdad? Me dio. Son como gomitas comestibles. Yo creo que las otras bobas... Las que explotan... Las bobas que explotan... Las tienen que vender ya hechas, ¿sabes? Frías. Sí. Porque eso no puede vivir. Es muy fino. Es como... No sé. Buenísimo. Hace un acierto a la gallentita, ¿eh? ¿Verdad? Maravilla. Maravilla pura. Esto. ¿Qué? ¿La galleta? ¿Galleta? La galleta que le he echado a eso. ¿Esto? ¿Quieres probarlo? ¿No ha querido? No. ¿Esto es una galleta? ¿O qué? Ahí, el batido. Ah, eso. Ajá. Chavallita. ¿Me das? Ajá. ¿O qué? Pero es que esto es una fantasía que no te puedo yo explicar. Es que mirad esto. Oye, me dijisteis que en el líder, en el líder lo vendían también, ¿eh? Si sois de España, en el líder lo tenéis. Yo nunca lo había visto, pero me habéis dicho que esto es. Qué fantasía. ¡Eh! ¡Cerrado! ¡Cerrado! Parece que no hubiese salido de la cocina, pero sí he salido de la cocina. Lo que pasa es que os dejo en la... ¡Uy! Esto se ha llenado. Arriba de hielo. Miriam quiere que le haga, pero a ver si lo encuentro. ¿Los encuentras por algún lado? Gofres. Si no le pedimos a papi que traiga, a ver, déjame un momento. ¿Qué ha ido, papi? Ah, no, están aquí, sí. Están aquí. ¿Puedo con esto también? Eso no te gusta a ti, esos mochis. ¿Son helados? Sí, pero esto de postre, después. Déjalo ahí, déjalo ahí. Uy, no. William, no. ¡Ah! A William y a mí se nos ha antojado. ¡Uy, que te cae, chiquillo! Un cofrecito higo. ¡Higo! Así que eso vamos a... ¿Dónde vas, Somonito? Es que hoy es un día festivo. Por eso... Le dejo. Ya que no ha salido el pobrecito en todo el día. Venga. Hay unas más pequeñas. Venga, bájate de ahí. Coge eso, venga. Venga. ¡Ay, madre mía! A ver aquí. ¡Vale, está perdido! ¡Uy, que se me cae! ¿Ah, te quieres quedar ahí? Sí, ahora. Venga. ¡Uy, que tos! Bueno. Venga, mira, Nutelita. ¡Shh! Deja eso, Nutelita y media. Deja eso, Nutelita y media. No se te ocurra, ¿eh? La voy a echar aquí, que tiene más peligro. Gracias. Mamá, me ha dado dos. Uno para ti y otro para mí. No, no está. A ver, adelanta la piel. Está el otro. Sí, lo tienes en el otro. No. 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 Uy, os vais a quedar sin batería. Mirad, Fran ha comprado estos bomboncitos, estos ferreros rocher. No, no puede. Mira que dos. Hola, ¿eh? Hola. Los dos ahí con el móvil. Me está viendo esto, mira. ¿Qué ha bajado? ¿Qué ha bajado? ¿Qué ha bajado? Madre mía. ¿Qué pone, eh? Oye, que esto es para tu hermana. ¿Pero puedo uno? Sí, claro. Uy, que me quedo sin batería. Bueno, oficialmente es el cumple de la rubia en España. Aquí no, pero en España sí. Ah, mira que cara más bonita ella. Sweet Sistine. ¿Qué ha bajado? 16, madre mía. Madre mía. Madre mía, digo yo. Yo digo, madre mía, hace 16 años que yo estaba ahí con los dolores de parto. 16 años, nada más y nada menos. No olvides dejar que se quede. No olvides dejar que te най, comentar y dale a youtube.